Mexicanas y mexicanos, el presidente AMLO no se raja y le contesta a los gringos y pues traen toda la propaganda para justificar la invasión, sobre todo por esas últimas declaraciones del mayo. Pero qué pasó, mexicanos y mexicanas, desde Estados Unidos, nueva información, supuestamente ellos, de que incursiones masivas de drones utilizados por los cárteles, ahora sí ya ni siquiera con paquetes de mercancía, ahora con explosivos, mexicanos y mexicanas, ahora sacando este pretexto, fíjense nada más, y les digo, no es nada nuevo, más o menos a mediados de febrero, el Pentágono ya había informado de esa cuestión, pero ahora con explosivos, y así lo están transmitiendo en estos momentos en Estados Unidos por Fox News, aquí le estoy poniendo las imágenes, pero esto es lo resumido, dice, increíble, los drones de un cártel repleto de explosivos, están volando al sur de la frontera de Arizona con México, se estima que más de mil, imagínense, más de mil drones, supuestamente, esta información, cruzan el espacio aéreo desde Estados Unidos mensualmente, cargados de, de, con detonadores mexicanos y mexicanas, lo que genera importantes preocupaciones de seguridad nacional, esta es la frontera Biden-Harris, pero si se fijan cómo le hacen a la propaganda, esta es cuestión de seguridad nacional, esto es para estarle metiendo, para estarle picando las costillas a Trump, de que mira, mira, todo lo que está pasando con los cárteles, hay que invadir, hay que invadir, bueno, esta es la nota, cientos de drones sospechosos, sospechosos, perdón, de pertenecer a cárteles, algunos ahora con explosivos, vuelan cerca de la frontera sur los aviones no tripulados del cártel, cargados de explosivos, están volando al sur de la frontera de Arizona con México, según ha sabido The Post, este medio de comunicación, estadounidense alarmando a los halcones de defensa del Senado, que están presionando a favor de una legislación para contrarrestar nuevas incursiones aéreas en Estados Unidos, fíjense, todo el escándalo que están haciendo por esto, y qué casualidad que cuando llegó el mayo a El Paso, bueno, en Santa Teresa, ahí no pasó nada, llegó el avión como si nada más les cayó del cielo, miembros de los Salazar, una célula de famosos cárteles de Sinaloa en México, están usando drones para lanzar explosivos sobre los pelones, otros cartel rival, como parte del conflicto en curso en Sonoyta, México, a lo mejor quisieran decir Sonora, según un boletín interno circulado por la unidad de inteligencia del sector Yuma de la patrulla fronteriza de Estados Unidos el martes, la pequeña ciudad de Sonora se encuentra aproximadamente a dos mil a la frontera de Estados Unidos y México, otros enfrentamientos entre estas dos organizaciones han ocurrido a lo largo de la frontera, entonces querían decir que esta otra organización está del lado de Estados Unidos, si se fijan, dice en marzo un general de alto rango reveló en un testimonio ante el Congreso que más de mil drones cruzan el espacio aéreo estadounidense cerca de la frontera con México, lo que advirtió de una amenaza potencial creciente a la seguridad nacional, y a quién se requiere, a cuál general está hablando, pues el general del Pentágono, comandante del Pentágono advierte sobre numerosos y alarmantes incursiones con drones en la frontera entre Estados Unidos y México, aquí eran que llevaban cargamento, y ahora que están diciendo que llevan explosivos, dice las incursiones con drones en la frontera Estados Unidos con México se encuentran, se cuentan por miles, según un alto funcionario del Pentágono, el senador Ted Wood interrogó a los generales Gregory M. Guillot y Laura J. Richardson, que este señor es el comandante del Comando Norte, y Laura J. Richardson, esta acá rato la pasamos aquí, la comandante del Comando Sur, en una audiencia en el Senado el jueves, preguntándoles sobre la cantidad de drones documentados en la frontera sur, y un riesgo para la seguridad nacional, el número de incursiones me alarmó cuando asumí el mando el mes pasado, dijo Guillot, el comandante del Comando Sur, no sé la cifra exacta, no creo que nadie la sepa, pero se trata de miles. Continuó, he hablado con aduanas y protección fronteriza, que son responsables de las incursiones de vehículos aéreos no tripulados en la frontera, junto con el Departamento de Justicia, y estima que las cifras ascienden a miles. Bueno, mexicanos y mexicanas, ahora estas cantidades de miles de drones, ahora llevan explosivos, y como les digo, lo están poniendo en una categoría de seguridad nacional, ¿qué quieren decir? Pues de que están alarmando por esta cuestión, pues de los cárteles obviamente, y pues una posible operación militar, lo que se le vaya a ocurrir a Donald Trump, ya saben que el año pasado, todos los republicanos tenían esa misma idea, invadir a México, con el pretexto del fentanilo y los cárteles, ya saben, unos más moderados, otros más extremistas, pero ninguno es buena idea, porque están violando nuestra soberanía, no dejan que nosotros nos encargamos de eso, es puro pretexto, mexicanos y mexicanas ya saben, paquearse con los recursos, petróleo y sobre todo el litio, qué casualidad que en Sonora, ¿verdad? En Sonora donde están los yacimientos más grandes de litio, y no solamente de México, del mundo, pero bueno, ¿qué respuesta les dio el presidente AMLO? Sobre todo a la DEA, que anda ahorita con esta cuestión de este capo que agarraron, vamos a escucharlo rápidamente. La próxima presidenta constitucional, nosotros le tenemos toda la confianza al maestro Rocha, toda la confianza al gobernador Rubén Rocha, Moya de Sinaloa. Y lo felicito, porque da la cara, no dejó pasar, ni un día, porque no hay casualidad. ayer nosotros en la mañana estábamos pidiendo información, al mediodía el embajador de Estados Unidos informó sobre la versión que ellos tienen de estos sucesos aquí en Sinaloa, y hoy aparece esta carta, y resulta que estamos aquí en Culiacán, pues de una vez vamos a hablar, ¿no?, sobre el tema. Y qué bien que se ha aclarado cuál es la situación, en dónde estabas, y que nunca fuiste convocado a ningún evento. Más claro ni el agua. Y no van, de todas maneras, no van a parar, no parará. Así dice Chicoche, no parará, compadre, no parará. Escúchenla. Escuchen. Porque tan molesto no les gusta la transformación. Ni a los de adentro, los conservadores, ni también a algunos que están mal acostumbrados a sentirse los dueños del mundo. Ojo. Nosotros tenemos muy buena relación con el pueblo estadounidense y con los gobiernos de Estados Unidos. Pero hay esa tentación de querer mandar en todas partes, meter las narices en todos lados. Pues nada más recordar de que México es un país independiente, libre, soberano. Aquí mandamos los mexicanos. Y, a lo mejor antes, a lo mejor antes que había gobernantes que no tenían autoridad moral y que establecían relaciones de complicidad con la delincuencia, ya sea con el crimen o con la delincuencia de cuello blanco, pues entonces sí podía poner en el banquillo de los acusados a cualquier presidente de nuestro país. Pero ahora ya cambiaron las cosas. Nosotros tenemos autoridad moral y tenemos autoridad política y aplicamos que se escuche bien y que se escuche lejos una máxima, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. ¡Que viva Sinaloa! Pues ya lo escucharon bien mexicanos y mexicanas y como si, justamente como dice el presidente AMLO, antes se subordinaban los presidentes y si no se doblaban, pues tenían de dónde picarles, de dónde hacerlos que se arrodillaran mexicanos y mexicanas. Bueno, por esta razón el presidente AMLO no tiene de dónde le pisen, por eso él muy firme de que nosotros somos un pueblo independiente, una nación independiente y si es esta cuestión de los cárteles, bueno, nosotros lo vamos a resolver. Como dijo, hay naciones o agencias, está referencia a la DEA o a la CIA que se creen los dueños del mundo y en este caso, ¿qué es lo que quieren hacer? Pues el pretexto para invadir mexicanos y mexicanas. Bueno, en este caso, el Pentágono, ¿qué está diciendo? Incursiones peligrosas extremadamente de hasta mil al mes y antes era bueno de que así pasaban la droga, ahora traen explosivos mexicanos y mexicanas, ¿cómo la ven así con estas, con estos inventos? Y bueno, pasamos con Xochitl Galvez, ah, no, esta es la opositora de Venezuela, que la verdad mexicanos y mexicanas ya se están pareciendo, ¿se acuerdan que les puse varios escenarios de que imagínense a Xochitl Galvez diciendo que no valió la elección y eso que justamente hace a poco como que vendría siendo como unos cuatro días donde el tribunal por fin ya decidió con toda la información que efectivamente Claudia, la doctora Claudia Sheeman ganó, bueno, en Venezuela ya ven que a los dos, tres días la oposición dice, no, no, aquí ganó la oposición y tenemos información, tenemos las pruebas, tenemos las actas y bueno, no se han presentado, adivinen con qué salió Xochitl Galvez que les digo, ya se parece a la opositora de Venezuela, bueno, rápidamente les doy el contexto, esto fue el 8 de agosto, boletín de la sala superior del tribunal electoral, confirma resultados de las cómputos distritales de la elección presidencial del 2 de junio del 2024 hasta la presidenta electa puso un mensaje donde ya se le otorga oficialmente el título de presidenta de México después de dos meses, bueno, qué pasa con Xochitl Galvez con la María Machado venezolana, reparece Xochitl Galvez y dice que Morena les quiere robar 10 millones de votos y justamente como dice aquí ¿de cuál se fumó? bueno, vamos a ver rápidamente la nota se me hace que está viendo lo que está haciendo la oposición en Venezuela y dice Xochitl y hasta se me hace que que me pueden dar a mí el gobierno me pueden declarar a mí Estados Unidos me puede apoyar Xochitl Galvez reaparece con marea rosa Morena nos quiere robar votos Xochitl Galvez aseveró que no permitirá que Morena y su coalición quieran robarle al pueblo de México poco más de 10 millones de votos la excandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México Xochitl Galvez la gelatina se presentó en la marcha de la marea rosa en contra de la sobrerepresentación de Morena también otra otra idea que traen para desinformar les digo como la oposición de Venezuela así claramente se sacan de todo de la manga sin ahora sí que sin sin justificación y sin pruebas en la concentración del día 11 de agosto en el Zócalo de la Ciudad de México Xochitl mostró estar en contra de la subrepresentación de Morena en el Congreso de la Unión y afirmó que es una acción para robarse los votos ¿a quién se parece? a la oposición de Venezuela mexicanos y mexicanas aseguró que Morena quiere el 75% de los curules por lo que exigieron al Instituto Nacional INE aplicar la ley y dijo que el acuerdo de coalición juntos haremos historia estaba impugnado bueno y esa esa marea rosa ya ya ni siquiera es marea ya es una olilla y toda toda X porque fue muy poquita gente ya poco a poco se está desmoronando también les digo igualito lo que está sucediendo allá con la oposición en Venezuela en el mitin de la marea rosa la excandidata repareció en público y fue recibida con aplausos frente a las oficinas del INE explicó que de confirmarse el agandalle de la sobre representación se deben hacer frente y dar la pelea jurídica Morena y sus aliados nos quieren nos ganaron el 75% de los curules vamos a pelear duro dice ustedes saben que yo soy demócrata pero esa por eso esa noche y aclaro nunca tuvimos números que nos dijera que nos que nos favorecían hubo trampas a quien le recuerdo mexicanos y mexicanas les digo a la oposición a la oposición allá de Venezuela les dije pongan los escenarios y ya esta señora ya está aplicando lo que hace Corina Machado ahí en Venezuela con Nicolás Maduro hubo trampas que dicen allá hubo fraude electoral también así empezó Xochitl Galvez Xochitl Galvez perdón claro que hubo trampas hubo compras de votos pero esa noche reconocí que no teníamos las actas que dice la oposición ahí en Venezuela si las tenemos pero no las podemos mostrar pero hay con esa pero hoy con esa misma convicción les digo que quieren robar 10 millones de votos la oposición ahí en Venezuela dice no el candidato opositor ganó con el 70% se acuerdan aquí como decía las encuestas y también Xochitl que no nosotros ganamos con el 60% y Claudia perdió con el 40% también les digo que están leyendo el libreto de la oposición ahí en Venezuela pero fíjense nada más diciendo que Morena les agandalló 10 millones de votos mexicanos y mexicanas como la ven bueno y sobre todo como se les hizo la respuesta del presidente AMLO pues ante esta carta que salió justamente el día de ayer de la abogada del mayo y pues dándole fuerte mensaje a las agencias de Estados Unidos a la CIA a la DEA y en esta ocasión digo no es un mensaje el pentágono pero esto que está saliendo en estos momentos en estos momentos mexicanos y mexicanas en Fox News en Estados Unidos y en incursiones de drones de hasta mil al mes con explosivos antes eran con con cargamento ya saben de cuál y ahora con explosivos mexicanos y mexicanas bueno pues como dijo el presidente AMLO que estos mensajes lleguen a nuestros paisanos ahí en Estados Unidos y que les informen a los ciudadanos estadounidenses que están bien mal informados o sea que están mal informados pero mucha propaganda y esto es pues para que les digan miren esto esto que está sucediendo pues es una exageración claro lo más seguro es que han de ver drones pasando como les digo el cargamento pero así mil al mes como les digo siempre lo lo tratan de explotar esta cuestión o sea lo tratan de exagerar ¿para qué? pues para meterle miedo a Estados Unidos miedo al pueblo estadounidense de que miren ahí ahora con drones están llevando el fentanilo etcétera etcétera hay que hacer y el excusa y hay que hacer algo con los cárteles y así al que quede bueno sobre todo los republicanos querer invadir querer hacer acciones unilaterales que obviamente pues tiene que ser con la ayuda de México pero ya ya amenazó Trump que dijo no aunque no quiera el gobierno mexicano nosotros vamos a actuar sin su consentimiento entonces esto es peligroso y pues aquí hay que estarlo siempre mostrando y reportando mexicanos y mexicanas bueno mexicanos y mexicanas espero que les haya gustado la información compártanla es muy importante que tengan excelente tarde y nos vemos al rato saludos y nos vemos